A las mujeres Mujeres que amé Que entraron en mi corazón Compuse una canción Que les dedicaré A las mujeres que amé Aquellas que acaricie Que me entregaron lo mejor Siempre recordaré Con todo mi amor A las mujeres que amé Yo soy tan libre como el viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento cambia mi emoción Con las mujeres que viven Que hoy pertenecen a otros Con gran admiración Dedico esta canción A las mujeres que amé A las mujeres que amé A las mujeres que amé Que entraron en mi corazón Y que con éxtasis Y en no Mis noches de amor A las mujeres que amé A las mujeres que amé Yo soy tan libre como el viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento cambia mi emoción 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 A las mujeres que amé A las mujeres que amé Cuidaros que amé Cuidaros en mi corazón Cuidaros en mi corazón